Amigos, qué bueno que están con nosotros, hoy les voy a enseñar la Kimura, una gran llave, la cual han usado para romper brazos en la UFC y en muchos torneos de Jiu Jitsu. Yo hoy pienso romperle el brazo a mi compañera Karina, después de lo que ella me hizo la semana pasada, siento que se vale. Kimura es una llave que la verdad que se usa muchísimo, es de las principales de Jiu Jitsu, de las principales de las artes marciales mixtas, veámosla. Generalmente, para hacer la Kimura, la hacemos cuando estamos en 100 kilos. Ya pasamos de la guardia a nuestro compañero, es la parte más normal para hacer la Kimura, claro, cabe mencionar, la Kimura se puede hacer desde parado, hay veces que te están tratando de derribar, te tratando de tomar tu espalda, puedes tomar el brazo en la posición de Kimura para defenderte. Pero para someter a nuestro compañero, en este caso mi compañera, estamos en 100 kilos, 100 kilos como la vez pasada, ya pasamos las piernas que son la guardia de nuestro oponente. Estando aquí en 100 kilos, 100 kilos porque le dejas echar todo el peso, yo como pueden ver aplasto a mi compañera echándole los 100 kilos. Estando aquí, lo primero que tengo que hacer, lo que tengo que enfocar es, quiero inmovilizar este brazo. Todo mi ataque va a ser a este brazo, entonces yo lo inmovilizo para que no lo pueda mover. Al lado de inmovilizar el brazo, voy a cambiar mis caderas de estando en 100 kilos, las voy a poner así, lo cual me va a dejar meter mi brazo lo más profundo posible. Si yo estoy con la cadera bien al suelo, mi brazo no va a llegar hasta mi otro brazo, por lo cual no me va a dejar meter la palanca de la Kimura. Entonces al estar aquí, cambio mi cadera y meto mi brazo por abajo del suyo hasta agarrarme mi muñeca. Al lado de agarrar la muñeca, yo ya tengo la presión en el hombro y en el codo. Si mi compañera decide mantener su brazo estirado, le puedo hacer una llave de brazo directamente al codo. Si mi compañera decide doblar el brazo, me voy a venir a la Kimura tradicional que es regresando la cadera, haciendo la presión hacia arriba, rompiéndole el hombro a mi compañera. Una vez más, estamos aquí 100 kilos encima de mi compañero, en este momento inmovilizo su brazo. Quiero que no se mueva este bracito, me lo llevo a mi casa como dicen. Al lado de estar aquí, cambio la base, logro meter mi brazo por abajo del suyo, agarrando el codo, regreso a la base, me voy a la Kimura. Si mi compañera decide estirar su brazo para que no le entre la Kimura, fácilmente la cambio a una llave de brazo. ¿Fácil Karina? Pues fácil no sé, la verdad es que a mi si me dolió mucho. Eso. Lo va a hacer ella, a ver si lo enseñe bien o no lo enseñe bien. Yo te lo voy a hacer amigo, no quiero lastimarte. Trátalo, trátalo Karina, estos brazos aguantan todo. Ok, entonces. 100 kilos. Ay, pero no, 100 nada más. ¿Está bien? ¿Qué tal? Ya ven, sea buenísima. Señores, esa es la Kimura. Tengan cuidado, no la veas en su casa. La puede romper el brazo a su hermano chico, a su hermana chica. Pero muy buena, pues algún día están en un tatami de jiu-jitsu o en una pelea con referee de MMA. Y duele, duele mucho, la verdad. No lo hagan en su casa. Y pues vamos ahora a una cápsula de entrenamiento funcional. No se muevan, vamos con nuestro compañero Osvaldo. ¿Qué tal? Buenos días, soy Osvaldo Tellez. Soy entrenador de gimnasio Invictus Intensity Workout. Los voy a mostrar hoy en un ejercicio con el TRX. Nos ayuda mucho a fortalecer ligamentos, tendones, músculos, todos estabilizadores, que son muy importantes para el desarrollo de una pelea, para ser más efectivos en derribes, golpes, patadas, evitar derribes. También nos funciona mucho para que una lesión sea menos fuerte y la recuperación sea todavía en menor tiempo. El primer movimiento es realizar una lagartija con brazos abiertos. Al mismo tiempo que se hace el descenso, se abren las piernas. Se regresa a posición inicial, de ahí se hace una flexión de rodillas, donde se trabaja principalmente los abdominales. Regresamos a la posición inicial, volvemos a hacer una lagartija. Y el siguiente movimiento es una abdominal. La idea es elevar la cadera lo más alto que se pueda. Se realiza otra lagartija. Después de realizar esa lagartija, regresamos a posición inicial, a dejar el cuerpo totalmente en horizontal, con brazos extendidos, piernas extendidas y el tronco extendido. Os mando muchísimas gracias, gran tip. Con eso van a poder tener un cuerpo casi tan bueno como el mío. Nada, les falta un poquito del tip de nutrición, al cual los vamos a mandar ahorita, pero no antes sin agradecer al mejor equipo de MMA, Bad Boy, la mejor ropa para entrenar, para todos los que nos lo ofrezca en MMA, en Jiu Jitsu, Bad Boy, la mejor marca. Y obviamente también, Dan Sean, arroba DM Sean, para lo que necesiten de clases de Jiu Jitsu, instrucción de defensa personal, lo que se les ofrezca con el Jiu Jitsu, arroba DM Sean en Twitter. Lo pueden encontrar a mí, con mucho gusto les ayudo. Pero con esto los dejamos el mejor tip de nutrición. Para el tip de nutrición del día de hoy, vamos a preparar un platillo que se llama Maguro Tsukedon. Es arroz al vapor tradicional japonés. Para preparar el shari, utilizamos un vinagre de arroz, con azúcar y un poquitito de sal. Ahora, pasamos al alimento principal, el sisto, el atún, y procedemos a darle un corte. Vamos a hacer primero un corte triangular para darle longitud al pescado. Ahora procedemos ya al montaje del plato, ya que tuvimos descansando un poquito nuestro arroz, vamos a recuperarlo y montarlo en un tazón. Una vez que ya tenemos el plato con la cama de arroz, procedemos al montaje. Bien, más o menos ya así tenemos el plato montado. Ahora vamos a poner un elemento que en cocina japonesa lo denominamos kisami, que básicamente es alga cortada en finas líneas. Y listo señores, aquí ya tenemos presentado el platillo. Valtísimo en proteínas, con carbohidratos muy sanos, el arroz blanco. Viene muy bien para el deporte, para agarrar energía. Muchas gracias y volvemos al estudio.